Empieza esto Estoy loco, no tengo amor No quiero la historia, no quiero No quiero ganar el amor Solo quiero ganar el amor Enredarte mi ilusión Solo quiero ganar el amor Enredarte mi ilusión Solo quiero ganar el amor En la vida con un cielo, muy perigual a la plata Como el negro de la Habana, me remití sin la pirata Cien libras de hueso, cuarenta kilos de salsa Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan Que solo era flacar, ya lo que fuera por un beso Era que solo uno fuera Uno fuera Aunque solo uno fuera Y aunque solo uno fuera Y aunque solo uno fuera Y aunque solo uno fuera Ahora ya por un beso Y aunque solo uno fuera 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 no sé que me llamo me fallo me llamo me llamo me llamo pero mi llamo pues me estoy diciendo la verdad es que oh 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 solo tu que es para la vida y 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